Caloto Espede, hoy tenemos la felicidad de entregar una obra por impuestos que beneficiará a más de 5.000 personas. Este proyecto tuvo una inversión de más de 4.700 millones de pesos. Te amo. Es así como este mecanismo día a día viene trabajándose y viene generando confianza en nuestros empresarios en todo el país. Donde han estado siete empresas del departamento del Valle del Cauca y del Cauca trabajando por cerrar las brechas de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Es muy motivante saber que la unión del sector público, del sector privado y de la comunidad hoy hace parte fundamental del desarrollo de estas zonas. Yo invito hoy a todas las personas y especialmente a los empresarios a que crean en el mecanismo de obras por impuestos porque está demostrado que unidos hacemos más. Gracias al mecanismo de obras por impuestos, siete empresas entregaron la obra de mejoramiento del tramo Vial-Japio-Crucero de Gualí en Caloto-Cauca. Es muy importante porque los grandes empresarios es lo que han puesto todo su capital. Entonces nosotros de la comunidad tenemos que agradecer mucho porque vamos a crear una obra de mucha garantía. Con esta entrega las poblaciones de Caloto, Santander de Quilichao, Villarrica y Huachené podrán experimentar una mejor conectividad vial, lo que sin duda facilitará sus desplazamientos, traslados en casos de emergencias, distribución de sus productos agropecuarios, entre otras. El mecanismo de obras por impuestos ha financiado siete proyectos para transformar las comunidades de la subregión de Altopatía y Norte del Cauca por valor de 61.774 millones de pesos. Con acciones como estas les recordamos a las comunidades que el PDET es de todos. ¡Algo maravilloso está pasando! Gracias por ver el video.